El diputado de Marchi tiene la palabra el diputado de Marchi. Bueno, gracias, Presidente. Estamos volviendo a esta casa con gusto, con muchas ganas y con ganas de hacer un aporte desde nuestro rol al fortalecimiento institucional, poniendo énfasis en nuestro rol de oposición porque creemos que de esa manera se generan equilibrios. Y usted, Presidente, tiene, lo felicito previamente por esta importante responsabilidad que asume, tiene una tarea central en este tiempo. El sistema político argentino se sostiene, como todos saben, en dos principios básicos, que es el principio democrático que está, creo, garantizado desde el año 83 a la fecha y consolidado. Y el principio republicano, que creo sin ser alarmista, que no está aún consolidado. Todos los días hay que trabajar para consolidarlo. Y un sistema republicano consolidado significa tener un poder ejecutivo sensato, normal, tener un poder judicial que imparta justicia con legitimidad aplicando el derecho, que no es lo mismo que justicia legítima, y tener un poder legislativo maduro, responsable, que tenga opinión propia sobre las ideas y los proyectos que plantea el poder ejecutivo. Y en esto quiero decir, como se ha dicho aquí, que para una primera presentación no hay una segunda oportunidad. Y creo que no ha sido buena esta primera presentación del poder ejecutivo en el sostenimiento del sistema republicano, o sea, la división de poderes. Y no es bueno porque este proyecto, primero, descreo de esos nombres pomposos. Cuando hay nombres lindos, hay gato encerrado. Y arrancar hablando de proyecto, de solidaridad y de no sé qué cuanta otra cosa, ya no me gusta. Y en segundo lugar, tampoco hay emergencias claramente delimitadas. Por lo tanto, ese nombre que se refiere en la segunda parte del nombre, cuando habla de leyes de emergencia, en el fondo ni siquiera existe esto tampoco. Porque hay una maraña de cosas raras, sin especificar en forma detenida, concreta, cuáles son las emergencias y cuáles son los procedimientos que requieren que eliminemos ciertos procesos normales de compra o de controles. Porque si no suceden en los trámites dentro de los tiempos parlamentarios, ocurre algo grave. Por lo tanto, tampoco han especificado en esta primera presentación dónde está la emergencia. Mire, creo, Presidente, con todo respeto lo digo, creo que el nombre justo y concreto para este proyecto de ley era Ley de Arrebato Institucional. Eso creo que dibujaba de cuerpo entero lo que esta ley o lo que este proyecto persigue. Y en el fondo, muchos dirán, bueno, pero entonces, ¿qué, el Poder Ejecutivo trabajó sobre un proyecto para la nada? No. Creo que con este proyecto que nos tienen a todos entretenidos, están escondiendo algo en el fondo que es mucho más grave. No hay plan económico a la vista, no hay integralidad en lo que quieren hacer a la vista. Por otro lado, es razonable que así suceda, porque no ha habido nadie que lo condujera en estos últimos cuatro meses. El actual Ministro de Economía, que me parece un tipo razonable, un tipo sensato, prudente, dormía en Nueva York hasta hace algunas horas, no en Caracas ni en La Habana. Entonces, claro que no armó equipo, están tomando todo este tiempo para ver qué hacen con el tema principal por el cual ganaron las elecciones, que fue el tema económico. Pero el mientras tanto, que es este proyecto de ley, el mientras tanto contiene tres temas centrales. El primero es un apriete concreto a los sectores medios de la sociedad argentina. El segundo, meter la mano de manera indiscriminada al sistema jubilatorio argentino. Obviamente, impacta en el 65% de la masa presupuestaria nacional. Es evidente que lo que estén haciendo es ajustar a costa del sistema previsional. Y el tercero, el que más les gusta, Presidente, eliminar controles. Esas son las tres patas de este proyecto. Mire, quiero decirle algo casi en lo personal, querido Sergio Tomás. Hablando con algunos amigos, hace algunos días, teníamos una muy buena impresión del discurso del Presidente en la Asamblea Legislativa. Y apostaba, en serio, algunas fichas, a que vinieran mejores, como usted mismo lo ha declarado en alguna oportunidad. Venimos mejores. Yo, la verdad, y se ha dicho también aquí, no solo que creo que no vienen mejores, vienen con los mismos vicios, pero con más experiencia, lo cual los transforma en que, en el fondo, creo, vienen peores. Y termino. Y todo esto que yo digo no es una provocación. Es pararme en el otro extremo para darle equilibrio a la institucionalidad que este país finalmente necesita y para que este Congreso, desde el minuto cero en que estamos arrancando este nuevo ciclo, no vuelva a ser la escribanía que fue durante muchos años, años atrás. Termino, Presidente, diciéndole lo siguiente. No hay tierra arrasada. Tierra arrasada viene en el 2015, con un Banco Central quebrado, con un Poder Judicial adormecido, con organismos públicos colonizados por chicos que cobraban 100 lucas todos los meses y, finalmente, caídos del mundo. Termino. Los sectores medios de la Argentina, señor Presidente, están atentos. No tiremos de la cuerda. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado.